que el torito, como ustedes saben, es político y merenguero, y dice, yo no soy tránsfugas, tengo valores, respondió a unos comentarios que decían que iba a renunciar del partido de gobierno, el PRM, del cual es senador por la provincia de Monseñor Noel Bonao, ¿entienden? Entonces el merenguero y senador dijo, que negó esta parte, que esté pensando salir del Partido Revolucionario Moderno, como se ha estado comentando. Escuchemos las declaraciones. En redes sociales, y veo una información en la cual involucra a nuestra persona. Y la misma dice que yo soy uno de los legisladores que se va del PRM. Quiero decirle a todo el país, y a todos los PRMistas, y a todo el que puso a correr esta bola, que es totalmente falso. Yo soy un hombre de principio, y no soy tránsfuga. Yo soy PRMista desde hace casi 40 años, y he pasado por todas. Así es que jueguen con otra cosa, y no con la inteligencia del ser humano. Yo soy PRMista hasta la muerte, y no soy tránsfuga, que es lo más asquiante que puede tener un político. Buenos días. Ahí está, los comentarios surgieron en grupos de WhatsApp políticos, de que este caballero, este artista, un orgullo nuestro, que es político también, iba a renunciar del PRM. Y ahí lo desmiente, y dice que no, que él no es tránsfuga. Hay muchas personas que mueren en un partido, aunque no sean beneficiarios. Aunque no tenga la mejor condición de estar en el partido, pero siguen ahí, porque eso es lo valoro. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Yo prefiero dejar la política, que salir de la entidad política en la que estoy, porque uno decide pertenecer a algo cuando está completamente seguro que quiere estar ahí. Tú ves, porque se ve feo. Sí, sí. Dicando, fulano, la familia está en el PRI, y después está en el PHD. Sí, sí. No, eso se ve como feo. Tú ves, y más él, que es una figura, eso le resta. Claro. Y yo lo veo muy bien de esa parte, que sigue haciendo su política, porque él hace una política diferente, porque no necesita dinero. Bueno, nadie lo puede señalar y que se llevó 10 pesos, porque tienen dinero. ¿Tú entiendes? No va con esa hambre, sino va a ayudar al pueblo. Como no lo puede hacer en su patrimonio, lo hace de la manera que pueda hacer. Claro, de la Cámara del Senado. Y que debido, sí, mira, hemos visto en estos días que hay mucha gente que, que de la política, que, ah, por ejemplo, el caso de Bolli, que en un momento hay que tener cuenta con lo que tú dices. Y yo creo que fue una parte más de novatada, de parte del Bolli, decidí que, no, que ni, mejor, prefiero dejar de hacer política que dejar de seguir con Danilo Medina, ¿verdad? Y lo mismo, entonces, juramentándose en el PRM, o sea, le cayó la saliva en la cara. En este caso, el torito sale a defenderse, diciendo que él nunca ha dicho que semejante cosa, pero entendemos que el torito ya es un veterano también a nivel de política, a diferencia del Bolli, que se ve muy novato, y le falta aprender. Usted no puede, en esto de la política, usted no puede, no puede mezclar tanto el fanatismo, porque es que hay mucha gente, yo siempre he visto eso, que hay mucha gente que mezcla el fanatismo, ¿me entiendes? Y después, entonces, el cae la saliva en la cara, cuando la cosa no está bien y se tienen que cambiar, ¿me entiendes? Después que lo daban todo. Entonces, porque hay situaciones a veces que lo ameritan, tú dices que tú no te vas desde tu partido, pero quizá en 10 o 15 años puede pasar una situación que lo amerita, que el partido no sea lo mismo, que ya los compañeros con los que tú entraste no te in, que sea otra vaina y tú decidas cambiarte. Claro, pero en este momento no tenemos... En este momento, pero no, no como con ese fanatismo, como bien el Bolli, que ni muerto, ni muerto, todo entiende, como que, o sea, le falta como muy novato en esa área. Y igual que estábamos hablando con... Lo que estábamos criticando también de Marco Miguel, cuando dijo que ni... O sea, también, claro, que no, no, no puede, porque se ven como muy, muy vaina, muy... No, es que si usted vuelve, usted vuelve, usted lo puede ser de cualquier lado. Claro, de cualquier lado. Porque hay partidos que tienen sus personas que son muy buenas, el PLD tiene personas que son buenas, ¿tú entiendes? Sí, tiene su gente buena. Y el PRD también, tiene personas con valores, porque están en sentida, porque así lo entienden, pero son personas buenas. Tú sabes que son dos o tres siempre que dañan las cosas. Como en el partido de nosotros, que hay gente que dañará... Claro, no se sabe manejar, ¿entiendes? Entonces hemos visto que el presidente ha mochado, ha mochado de rabia para el de gente. Bueno, muévalo. Desde el principio, muévalo, compañero. Los remedios y luna a la ocho. Muévalo, ya. No levanten esa E. No, eso así. Ya tú sabes, es un lío, pero el torito, un veterano, tanto la música como la política, y se sabe manejando, tiene su patrimonio, puede vivir de los réditos. Sí, el que no tuvo suerte fue ese hijo Baja, que no vuelve más y te jodió con él. No, no, porque ese hijo Baja tuvo en los tiempos peligroso, ¿sabes? Sí, y no le viento. Como que no se supo meclavie, yo no voy a apartar de esto. Sí, sí. Él debiera de vivir, sí, porque él lo hizo bien. Sí. Lo que pasó con Sergio, que él se desencantó, yo escuché, según él, él se desencantó, porque él quería hacer muchas cosas por su pueblo, y no la pudo hacer, porque lo prohibían mucho. Sí, no, que él pensaba que era ser diputado otra cosa, pero tiene que legislar. Hay muchas personas que dicen, ah, no, que la diputación no tiene ni mucho empleo. Ser un diputado, cuando tú eres un diputado de oposición, que no te atuvo bien, no te hace difícil muchas cosas. Sí, sí. Eso es. Un lío, un lío. Pero la política siempre ha sido interesante. Claro. Siempre es bueno. Señores, vamos a darle un saludito a los televidentes que están en sintonía. Ahí está la familia Gutiérrez, nuestro hermano Iván, que siempre está día tras día sintonizando lo que es Los Osobrosos. Gracias, hermano, por estar pendiente. También saludado a nuestra gente de Villarriba. Villarriba siempre nos siguen. Ahí nos mandan unos saluditos. Manuel de Villarriba. Y a todas las familias que están sentados, ahí discutiendo los temas también. Oye, que se ponen a discutir los temas. Sí, discútenlos. Claro, claro. Y un saludo a un pana que se lo subió a Instagram ahorita, que aparece. Así es que me gusta que me sigan. En amor y odio, tú eres un desgraciado de todo, pero te queremos. Uy, no hay algo que te desplica. Tú acabas fular, tú eres un lambón, y ahí me dijo, no, pero yo te quiero como quiera. Yo te sigo. No, no, claro. La gente tiene su favorita. Hay mucha gente que dice que velo, ve, 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 ve cómo anda. Sí, sí, ve. Yo no tranquilo, hermano. Es lo que nos poteca en un golpe. Sí, sí. Estamos ready, señores.